El universo como conspiró para que llegara súper tarde, se me quedó la cámara, se me quedó el dinero, me devolví, llegué a la estación y no tenía para darme de vuelta, tuve que comprarte una hamburguesa, toma, feliz cumpleaños, porque no tenía para de vuelta. ¿Cumpleaños a veces? Bueno, agarras, ¿no? Eso es para que te acuerdes que próximamente es mi cumpleaños. Señores, ella es chur 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 ley. Ay, no. Señores, estamos en San Antonio, lo que quería grabar de aquí de San Antonio es esto, miren, grafitis por doquier. Este es un sitio muy bohemio donde hay muchos grafiteros, donde ponen el arte, a mí me encanta el arte, así que vamos a mostrarle un poquito lo que es esta zona. Bon diggiri. Oye la huel. ¡Ay, great! ¡Gracias! 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 San Antonio goza de tantos lugares increíbles, restaurantes. Los restaurantes no son restaurantes normales, son restaurantes súper coloniales y lindos, así que miren un poquito la zona de restaurantes de San Antonio. Papu chinés, quería hacerle una pregunta a ver, le he recibido un montón de comentarios de ustedes por Twitter y quisiera saber si, qué opinan para ver quién gana, porque puede que una persona tenga una opinión y otra persona tenga otra opinión. Pero me dijeron que hablara más despacio, porque como que hablo muy rápido, entonces ahora estoy tratando de hablar un poco más despacio. ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece que hablo rápido? No. También me dijeron que hiciera los videos más cortos, pero hice un video corto y me dijeron que lo querían largo, entonces díganme cómo les gustaría que fueran estos videos y fueran un poquito más extenso de contenido o que fueran más rápido de 5 minutos. Sino que también me dijeron que era muy apuesto, pero con eso no puedo hacer mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Así? ¡Wow! Tengo fans. Tengo fans. Se están llenando los papuchinos, ¿tú eres una papuchina ya? En casa. Tengo fans. 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 La Guaflería Nos vinimos a un sitio increíble que se llama La Guaflería Y en La Guaflería venden unos waffles geniales Solo ven la foto, sigan su cuenta en Instagram y ven la foto y van a ver esos waffles que son tan deliciosos Y ven tanto movimiento porque está full Nosotros nos vinimos a la mesa, entramos y ahí aparece todo el sistema para pedir Les dicen waffles, tenemos clásico de canela y la adición de botellano de agua Entonces entramos a clásico, llegamos acá y aquí nos aparece todo el sistema La salsa pues sería de quimora, arequipe, chucurale, las frutas, el helado Las adiciones, si desean adicionar también otra ola de helado o de salsa, un vaso de helado Y aquí serían las notas Es decir que yo mismo hago mi waffle, ¿no? Tú mismo haces tu waffle, gracias Y así de sencillo este sistema Esta es tecnología pura aquí en la guaflería No jugamos carrito, pura tecnología No jugamos carrito Todo lo que dijiste ya sabíamos Más o menos Casi algo que no sabías Todas dos de los atomistas ¿Om Jeremy? Allí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!